Puse un emisario, un heraldo en el paso de muchos de mis hijos y fueron obedientes, sumisos a la voz de mi llamado, otros fueron sordos y nunca vinieron al maestro. Pero de aquellos que continuaron, unos perseveraron en su creencia, en su fe, otros siguieron hasta conseguir destruir su incredulidad y llegar al triunfo, unos más perseveraron en su enfermedad hasta alcanzar la salud. Otros elevándose a mí, me dijeron, Padre, si no te place sanarme, aún así quiero seguirte. 50. De todos estos que me amaron, hice mi cuerpo de labriegos, mi nuevo apostolado, permití la existencia de numerosos recintos humildes y pobres en verdad, para que a la sombra de ellos pudiese congregarse el pueblo y allí tener mi manifestación divina por el conducto de mi portavoz, de la facultad, de los guías, de las columnas, del vidente, de la pluma de oro, de la piedra fundamental. Porque a través de los siete dones, en representación de los siete espíritus, yo le he hablado a este pueblo, le he conducido y le he preparado. A pesar de las imperfecciones de mis escogidos, a pesar de sus errores e incomprensión, yo he manifestado siempre mi obra, ya en una palabra, en un miraje, en una prueba, para que ello fuese aliciente y estímulo para este pueblo y así, los que habían creído ya en la verdad de esta revelación, no pudiesen nunca más dudar. 51. Si muchos han vuelto la espalda, otros se quedaron en el sendero y me han seguido hasta el final de la etapa. Esos perseverantes, esos labriegos, esos guías de multitudes sois vosotros, porque todos habéis acarreado tras de sí muchedumbre de corazones, de espíritus y habéis contemplado la transformación de esas mismas multitudes en la salud, en la moral, en el culto. Si las contemplasteis en sus primeros pasos pobres, enfermas, menesterosas e ignorantes, ahora escucháis en los labios de las muchedumbres de Israel, la luz, en sus actos, verdad, en su vida, regeneración, y en su culto, anhelo de perfección en verdad. 52. Mi palabra no la he retenido a ninguno. Yo siempre he estado presto sobre este pueblo y a través de todos estos conductos he derramado esencia, vida, verdad. No todos se han sabido preparar. 53. No en todos he descubierto espiritualidad. Los que más han alcanzado, ha sido por su preparación, por su elevación y consagración en mi obra, y el día final ha llegado. También a todos lo anuncié, porque no hay uno que ignore que en esta fecha, que en este día, he de levantar mi palabra por siempre, en la forma en que la habéis tenido y oído. 53. ¿Está el pueblo preparado para este acontecimiento? 54. ¿Está fuerte el discípulo para esta prueba? 55. A unos los contemplo fuertes y a otros débiles, pues en verdad, el maestro dice a los fuertes, orad por los débiles. A los despiertos, pelad por los que duermen. A los que más han adelantado, sentid la responsabilidad delante de los retrasados. Los que más hayan recibido, tened conciencia de ello y compartid cuando el tiempo se ha llegado de estas cosas. 56. Más pregunto a todo mi pueblo, ¿por qué queréis retenerme un tiempo más? ¿Por qué pretendéis que yo pase sobre mi propia palabra, dando con ello un ejemplo de imperfección a vosotros? ¿Qué no habéis aprendido a través del maestro que soy inmutable, inexorable, perfecto? ¿Acaso todavía os hace falta mi palabra que durante tantos años pacientemente os he entregado? 57. Mi palabra ha sido una obra perfecta que se ha consumado entre vosotros. Tenéis los dones, tenéis la doctrina, poseéis mis revelaciones. Os he preparado. ¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más queréis del Padre, oh, pueblo? 58. Y sin embargo, se levantan los que duermen, los desobedientes, los que se han acostumbrado a profanar, a pasar sobre mis mandatos para decir, podemos pasar sobre la palabra del Padre. Él todo puede conceder a su pueblo. Nuestra voluntad puede hacer. 59. Ah, en verdad, que esos no saben lo que dicen ni saben a lo que se exponen, porque ni juicio desatado puede encontrarse. 60. El gran día de la ira del Señor ya está entre vosotros y también la justicia del hombre alerta, pendiente, iluminada por mi justicia divina se encuentra para sujetar las obras de los hombres. 61. Todos los que han tomado obra divina, palabra espiritual, todos los que han tomado mi doctrina y mis leyes para regir a los hombres, para doctrinarlos, para refrenarles en sus vicios y en su pecado, para conducirles por la senda de la eternidad, están a juicio. Entre ellos estáis vosotros, Israel, en primer lugar, créalo el hombre o no lo crea y tras de vosotros todas las religiones. 62. He aquí mi balanza. He aquí mi justicia y también mi espada inexorable. No me desafiéis más, pueblo. No imitéis a esta humanidad que en el año de meditación, en el año de perdón y de reconciliación, se levantó esgrimiendo su arma fratricida, manchando la página blanca de la paz con la sangre hermana y pasando, en verdad os digo, sobre mi proposición de paz. 63. Guay, del mundo, está en verdad al borde de su abismo. Va a apurar el gran cáliz de amargura hasta las heces y el hay. El gran hay. De dolor tendrá que exclamar para que pueda despertar. 64. Así lo ha querido el hombre. Le he propuesto mi paz, le he propuesto mi amor, me he acercado mucho a él, y sin embargo, de mi reino no quiere nada, quiere el suyo. De mi poder, tampoco. Él ha antepuesto su propio poder. De mis galas tampoco, quiere seguirse envolviendo en la soberbia. No quiere la vida en la eternidad, quiere solamente el poder temporal y la muerte será la que dé cuenta de todos los actos de los hombres. 65. Un lugar tengo destinado para todos los que busquen mi paz y que encuentren la muerte en la injusticia de la guerra de los hombres, porque hay muchos que van por los campos de destrucción con el arma en la diestra y su corazón sollozante me dice. Señor perdóname, porque voy sembrando la muerte, porque te estoy ofendiendo. 66. Esos son los que me han sentido. Yo a ellos rescataré. Por ellos vela, oh, pueblo. Muchos tornarán a la paz, muchos volverán al hogar, y otros, los que caigan, los que dejen su cuerpo entre escombros, ellos se levantarán gloriosamente en espíritu, porque mi voz les está llamando a este reino de paz y de justicia para decirles. He aquí, no encontrasteis el bien ni la justicia en la tierra. Pero mi justicia existe y os llama, os envuelve y os resucita. 67. Vais a contemplar todavía muchas cosas. El año de 1951, que solamente espera el paso de unas horas para hacer su entrada, traerá un presente de pruebas entre la humanidad, y si 1950, preparado con mi luz de padre, se ensombreció con la tragedia de los hombres, se ensangrentó con la sangre de ellos mismos, se conmovió con los grandes acontecimientos, 1951 aún más, en verdad os digo, hará conmover a la humanidad. 68. Vosotros, que formáis parte de ella y que habéis sido preparados para poder sobrevivir a todas esas cosas, no dejéis de velar pueblo, no dejéis de orar. Pensad que vosotros sois como un manto de paz. Pensad que sois los poseedores del bálsamo. Pensad que sois bendición en este mundo y que por eso no os llevo conmigo en esta hora, en la cual os quisieseis quedar fundidos a mi raya universal y a mi mundo espiritual, para dejar este mundo y poder contemplar el reino de los reinos. Todavía no es ese tiempo para vosotros. Quedad un tiempo más entre los hombres y sed para ellos bendición y perdón. 69. Vuestras armas están preparadas. Vuestra fuerza os hará salir avante hasta el fin, pero os digo en verdad, no penséis que esas calamidades sean sentidas solamente por vosotros. Pensad que en cada prueba yo os concederé una gracia. Vendrá todo sufrimiento y vicisitud acompañado de un beneficio y de una prueba de mi amor para vosotros, pueblo. 70. Como juez os he hablado. Como juez he estado entre vosotros y mi justicia en verdad es universal. Como maestro me habéis tenido a lo largo de estos años de enseñanza que culminaron con los tres últimos, que yo consagré en recuerdo de aquellos tres años que prediqué en el segundo tiempo y en memoria también de los tres tiempos. Mi cátedra de maestro es toda mi palabra. Mi revelación como Espíritu Santo es todo lo que os dije a lo largo de este tiempo de enseñanzas. Ese libro queda escrito con mi fuego de Espíritu Santo en vuestra conciencia, en la misma carne de vuestro propio corazón es ahora imborrable mi palabra. Él palpita al compás del universo, por todo cuanto ha sido depositado en vos pueblo, como algo que fue misterio impenetrable en los tiempos pasados y que se esclareció con luces maravillosas para vuestro espíritu en este tercer tiempo. 71. Os dejo como intérpretes de mi obra, de mi palabra, de mis misterios. Ved como los hombres, queriendo penetrar en la palabra del Señor, en su ley, en las profecías de aquello que entregó Juan por mi mandato divino a la humanidad, solamente se han confundido. ¿Cómo podrán llegar los hombres, los teólogos, los exégetas a la verdad? Por el testimonio que vosotros deis de lo que el Espíritu Santo os habló. El Espíritu Santo ha hecho luz en todas las cosas. No ha dejado nada en misterio. Todos los velos quedaron descorridos y mi arcano se encuentra abierto para el pueblo. Vosotros sois los depositarios de esta luz, pues habéis sido llamados discípulos del Espíritu Santo. Entonces, id a los hombres y a ellos hacerles comprender. Veréis cuánta alegría, cuánto goce en los hombres cuando al fin puedan leer las Escrituras pasadas, comprendiendo todo lo que no podían antes entender, las profecías que han vivido, que han sido cumplidas y las que están por cumplirse. 72. De este modo iréis cumpliendo con ese alto destino. Oh, profeta. Oh, apóstol del Espíritu Santo. Oh, pueblo bendito de Israel. Así habéis sido mi discípulo en este tiempo, así me habéis tenido como maestro y quiero que al fin me recordéis como padre. 73. En mi mesa de amor estáis una vez más sentados. Todos sois mis discípulos. La torta de pan siempre la he hecho en doce partes y las doce tribus de mi pueblo han comido por igual. De mi santo cenáculo, la última vez que cené reunido de mis apóstoles en aquel segundo tiempo, al tomar el pan les dije. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Bendije el vino, se los di a beber diciéndoles. Beber, esta es mi sangre. Mas después añadí. Haced estas cosas en memoria mía. 74. A lo largo de la Segunda Era, a través de ese símbolo, se ha sustentado la humanidad y al aparecer el Padre espiritualmente entre nubes, comunicado por la luz de su Espíritu Divino a través de criaturas humildes, humanas, os digo. Los tiempos han cambiado, los tiempos han pasado y hoy mi palabra es mi cuerpo divino, su esencia es mi sangre. Vuestra comunión es espiritual con el Maestro. En este instante, al entregaros por última vez mi palabra en esta forma, os digo. Esta palabra que fue alimento para vosotros, que ha sido esencia y vida, redención y regeneración, salud y esperanza, no olvidéis que encierra esencia eterna y que aun cuando dejéis de escucharla a través del portavoz, siempre estará en vosotros como fuente de vida, como pan, como exquisito manjar, como bálsamo y esperanza. 75. Guardad esto que os dejo y llevadlo siempre en vuestro espíritu. Mas cuando queráis penetrar en perfecta comunión con vuestro Maestro, cuando queráis recibirlo de lleno en vuestro corazón, os bastará la preparación, la limpidez de vuestro pensamiento, de vuestro ser, para que dejéis elevar vuestro espíritu, que muy presto sabrá encontrarme. Me encontrará convertido en alimento, en sustento lleno de buen sabor y de vida. 76. Así preparaos, oh, pueblo, para que podáis penetrar siempre en esa comunión perfecta. No os faltará nunca mi fortaleza ni mi paz. Estáis sentados en torno mío, comiendo este pan de vida y os digo también como en otro tiempo. Entre los humildes, entre los que mucho me han amado, entre los que me han seguido con paso paciente y firme a pesar de las pruebas, hay quienes el mañana van a entregar mi obra en mano de la justicia humana. Hay quienes van a seguir cambiando mi obra, mi propia palabra, mi testimonio, por la vil moneda. Y una vez más os preguntáis vosotros, ¿acaso el mañana, del abriego afanoso y obediente, me tornaré en el traidor? ¿Quién es aquel, maestro? Me preguntáis, y os digo, no lo sabéis. Pero en este instante os preparo, os doy fuerza para que solamente a mí me dejéis juzgar estas cosas. 77. Si en vuestro camino veis que se levanta el traidor, el falso, el ingrato, el débil o incrédulo, el blasfemo, el profano, perdonadle, sí, pero habladle con amor, con esta palabra de juicio con que yo os he hablado. Pero que sea mi juicio, no el vuestro pueblo, porque el vuestro no es perfecto. Mientras estéis trabajando y cumpliendo dentro de mi obra, pensad que no existen traidores, olvidad que existen profanos y pensad que solamente existen obedientes y a nadie juzguéis y solamente amad, perdonad y trabajad, que detrás de vuestro cumplimiento estará mi justicia ordenándolo todo, restituyendo a todo su luz, su perfección, justificando y dignificando dentro de mi obra todas las cosas, que en su principio son perfectas y en su final también. 78. Mis últimas palabras, ¿creéis acaso que yo pueda dirigiroslas desde lo alto de una cruz? La humanidad no está regenerada. Suben y llegan hasta mí, las lamentaciones y las blasfemias de los hombres, el sordo ruido de la guerra humana, el llanto de los niños, el desconsuelo de hombres y mujeres. Veo luto y pobreza, veo reinos en decadencia y potencias próximas a desplomarse, hálitos de muerte en toda la humanidad y en medio de todas esas voces de imprecaciones e invocaciones, una voz surge de entre los hombres, llega hasta mí y conmueve mi espíritu divino. Es una palabra que dice, ven. Es lo que me dice este mundo, oh, pueblo. Ven. Porque el espíritu tiene mi promesa, porque los hombres saben que anuncié mi vuelta, porque los hombres han despertado a los hombres diciéndoles, el Señor anunció que volvería. Porque ante la ausencia de justicia humana vuelven los espíritus, sus ojos a mí en busca de mi paz y de mi justicia, para decirme, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no veis mi dolor? ¿Por qué no contemplas mi tragedia? 79. Yo te contemplo, oh, mundo. Mi mirada de padre te ve, pero mis ojos también son de juez. No me habéis querido como padre. No me has concedido realeza sobre ti. No me has querido como maestro. Solamente como juez y como juez me tienes en este instante. Para no hacer más pesado el peso en tu conciencia, no te digo que estoy sobre una cruz. Invisible estoy en la cúspide de un monte. Pero como en aquella cruz, con mis brazos abiertos, inmensamente abiertos para estrecharte, y así como se abrió mi costado en aquel tiempo para derramar sobre de ti, agua y sangre de amor, hoy se abre mi espíritu para derramar sobre todos, agua y sangre divinas de perdón, de misericordia, de paz. 80. Están mis brazos abiertos. Todo mi espíritu siente tu dolor, pero no es dolor físico ni humano, no es el dolor como el de los espíritus atormentados. Es dolor divino, incomprensible para las criaturas limitadas, es dolor que vosotros no podéis saber, porque en verdad os digo. Se tengo, pueblo. Se tengo humanidad, de tu paz, de tu redención, de tu amor. 81. Los que me están oyendo a través de un portavoz humano, no os harían en este instante levantar su mano para herir a su propio hermano, no podrían abrir sus labios para proferir ofensa alguna ante su señor. Los que están más allá de esta manifestación, si se hieren, si se matan, se arrebatan el tesoro precioso de la vida, del bienestar y del amor. Es que en verdad, en verdad, no saben lo que hacen. En este día sublime, día de amor y de justicia universal, todos aquellos que dejen su cuerpo para remontar los espacios espirituales, escuchen una vez más la voz potente de Cristo, que desde la cima de este monte os dice, en verdad, hoy mismo seréis conmigo en el paraíso. 82. Todos aquellos que bajo esta influencia divina se hayan preparados, hayan despertado y me digan. Señor, en el último día de este año llamado santo, dejo mi cuerpo para elevarme a lo desconocido. Recibeme. Esos, en verdad os digo, a mí me encontrarán en mi reino. Mas aquellos que blasfemando cierren para siempre los ojos de la materia, cerrados los llevarán en el espíritu para mi luz y los abrirán después de su propio juicio. 83. Cuando Cristo, en cuanto hombre, sintió todo el dolor y por un instante en ese dolor fue abandonado por el espíritu, pudo decir en cuanto hombre, en cuanto ser humano. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? 84. Hoy os digo, a todos los que delante de mis ojos vivís, camináis, sufrís y pecáis. Cuando sintáis la flaqueza de la carne, invocad a vuestro mismo espíritu, imitando al maestro. 85. El espíritu es más fuerte que la carne. La carne siempre es y será frágil. Mas cuando las pruebas fuesen muy grandes para el espíritu y superiores a él mismo, buscadme y sea entonces el único caso en que yo os permita decir a vuestra envoltura, sintiendo la ausencia del espíritu por la misma fuerza de la prueba. 85. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? 86. Y al instante un rayo de luz será en vuestros ojos, un rayo potente en vuestro espíritu que lo levante en el camino y le dé pruebas que no va solo, que Dios nunca abandona, que yo no puedo dejar a mis hijos, y menos en el instante grande de la prueba, cuando aquel está testificando en pleno a su Señor, a la verdad, a la vida. 85. Os dejo unidos y sobre vosotros extiendo un manto de ternura que os ha envuelto siempre y cuyo calor es conocido por vosotros. 86. María, a los pies de la cruz estuvo sin exhalar una sola queja ni un reproche para aquella humanidad. Por eso ante mí fue grande como mujer y como espíritu, porque es el espíritu de la maternidad universal que está en Dios. En esta hora bendita dejo ese amor impreso en mi pueblo, porque sois el pueblo mariano del tercer tiempo, que haréis reconocer a la humanidad de este tiempo y del futuro la existencia de ese amor, de esa fragancia, de esa ternura infinita, de esa intercesión y de esa virginidad incomprendida aún por los hombres, y ella que está en mí y está en todo, oye esta voz que le dice, quedad siempre como madre en todo el universo. Y a este pueblo le digo, representando a toda la humanidad de este y de otros tiempos. Pueblo, hijo, he ahí a tu madre. 87. No debo dejar dolor ni tristeza en vuestro espíritu, porque en verdad, aunque mi divino espíritu está triste, debo dejar en vuestro corazón el recuerdo de que estuvisteis en el último festín. Que esta última hora, sea, oh, pueblo amado, la que deje su recuerdo imborrable en vuestro corazón, la hora amable, la hora de comunión, de dicha por estar escuchando al verbo como lo escuchasteis durante tanto tiempo. En esta hora en que comisteis los ricos manjares espirituales hasta colmar vuestra hambre y colmar vuestra sed espiritual, no penséis en el sufrimiento del mundo. Yo estoy con todos. No penséis en este momento en el presente. Vivid por un instante en el porvenir, en ese tiempo que os preparo de paz, y entonces miraos todos llenos de amor, circundando al Padre en esta misma mesa, mesa de amor, de enseñanza, de revelaciones y de perdón. 88. Tomad y comed. Mi palabra es mi cuerpo. Tomad y bebed. Mi sangre es la esencia que he puesto en mi palabra, en donde realmente me habéis descubierto en este tercer tiempo. No en el portavoz, no en el sonido de su voz ni en la forma exterior de la palabra humana, sino en lo más profundo de su sentido. Ahí está la esencia que es la propia sangre de mi palabra. Bebedla, porque vosotros vais a ser el mañana pan y vino, cuerpo y sangre entre la humanidad. Vais a ser salud y camino. Tomad de mi fuerza y mi palabra. 89. Os dejo unidos, sentados en esta mesa meditando, mesa que nunca será tribunal, sino banquillo de discípulos, de párvulos que van a profundizarse en la enseñanza del Maestro, que van a hacerse dignos por su preparación, de que yo me les manifieste en toda hora. El mañana voy a sorprenderos, como a los caminantes de Emmaus, como a aquellos apóstoles que necesitaban mi presencia y mis pruebas para poderse fortalecer, para poderse levantar y así os sorprenderé. Que entre vosotros no haya jamás falsedad, que vuestro testimonio sea siempre verdadero y entonces vuestros labios proféticos guiarán firmemente los pasos de la multitud que es este pueblo amado, y él nunca tropezará. Que sepáis librarlo de los grandes riesgos y llevarlo victoriosamente hasta las mismas puertas de la segunda Jerusalén, esa ciudad que os he brindado en este tercer tiempo, para que vosotros la ofrezcáis, como guardianes de ella, a la humanidad. Puertas que se encuentran abiertas para todo el orbe, por las cuales han de penetrar los hombres ansiosos de verdad, hambrientos de espiritualidad, y vosotros entonces, como los buenos guías y conductores de los pueblos, les llevaréis con paso firme hasta el corazón mismo de la blanca ciudad. 90. Mi juicio ha sido dado, mi enseñanza y mi revelación también. Mi paz de Padre, mi caricia sea en todos vosotros. Sentidla. Sentid que os estrecho, en verdad y en espíritu, junto a mi corazón divino. 91. Oíd. Oíd la voz del Padre que comienza ya a resonar en lo profundo de vuestro corazón, que comienza ya en estos instantes, a buscar eco en lo más profundo de vosotros, porque os dejo desde este instante en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu. 92. O. Pueblo amado. Id por los caminos, penetrad en los hogares y haced paz por doquier. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra, mi obra espiritualista trinitaria mariana, que os he venido a revelar y a confiar en este tercer tiempo en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. 93. Vine sobre la nube. De ella hice descender mi raya universal y por medio de él me habéis tenido en verbo, en esencia, presencia y potencia desde 1866, desde Roque Rojas hasta 1950, por el conducto de los últimos portavoces por los cuales he hecho repercutir mi palabra potente, mi palabra universal. 94. Si hoy habéis conocido unos cuantos que forman mi pueblo, miembros del pueblo de Israel, elementos de las doce tribus, el mañana por estos testigos, por estos emisarios que dejo entre la humanidad será conocida en todo el orbe, será proclamada como verdad y será ancla de salvación, puerto salvador, estrella para todos los caminantes y reino de paz para todo el universo, porque esta es mi voluntad. 95. Pronto me tendréis en Espíritu Santo en plenitud. 96. ¿Por qué lloráis pueblo? 97. He aquí como os prueba mi palabra en este instante. 98. Os sigo hablando y no profano mi mandato. 99. Ven a mí, pueblo. Llora en verdad, que yo recibo tu llanto. Es frágil la carne, es fuerte el espíritu, él sabe lo que ha recibido y es obediente y conforme con mi voluntad. Pero tu envoltura es el niño que por momentos va a sentirse débil en su jornada y al que vais tú mismo a fortalecer. 100. Ven pueblo, deja tu dolor en este instante ante mi planta. Abre tu corazón y hasta la última de tus quejas déjamela a mí para tornarla en paz. Mucho tiempo has acallado tu dolor, sabiendo la ausencia de mi palabra, pero en el postrer momento la carne te ha traicionado, ha flaqueado la envoltura porque es el pequeño, y también a tu envoltura la tomo en mis brazos, la adormezco en ellos y le digo. No temas que en verdad, si es un cáliz amargo la vida para tus labios, yo a través de tu espíritu lo sabré endulzar. 101. Pupilas que llorando estáis desbordando el manantial de vuestros sollozos, de vuestro dolor. Llorad, que así vais a limpiaros para contemplar con limpidez el nuevo tiempo. 102. Venid a mí, hombres y mujeres, ancianos y niños que os habéis convertido en mis testigos, en mis labriegos, venid y ante mi presencia divina desahogad todo el dolor de vuestro corazón, para que cuando hayáis arrojado en verdad hasta la última gota de dolor, cuando hayáis depositado en vuestro padre el último aliento de tristeza y el último suspiro, quede solamente habitando en el fondo de vuestro corazón, la alegría, la paz, la serenidad, porque quiero que seáis el pueblo dueño de la serenidad que da la conciencia por el deber cumplido y la esperanza en el nuevo tiempo preparado. 103. Sois los poseedores de mi bálsamo, dadle fuerza y salud a vuestro cuerpo y esta salud, oh, pueblo. Llevadla por doquier. 104. Todo cuanto me habéis hecho presente, en mí está. Lo he oído, lo he escuchado, en verdad pueblo y yo te atiendo. 105. Por esta plegaria, toma y recibe. 106. El universo entero reciba mi paz, mi bendición. Si el hombre sabe prepararse, bendito sea. Si él sabe llorar ante la partida de este tiempo, bienaventurado sea, al levantarse a la espiritualidad, a la regeneración y a la paz. 107. Toma, oh, humanidad, mi paz, mi bendición, mis armas para que venzas. Mis huestes te acompañen, mi bálsamo también. Pronto oirás la voz universal del Padre, la voz del Espíritu Santo y la imponente voz del mundo espiritual, que en esta misma noche se manifestará en los pueblos, en los hogares y en los caminos de los hombres, porque esta es mi voluntad. 108. Adiós pueblo amado. 109. Mi paz sea con vosotros.